Dicho eso, vamos a cambiar el chip y ahora sí, vámonos a la mañanera. En la mañanera, mis amigos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, retomo el caso de la OEA. Más bien se lo preguntan, le preguntan al presidente el tema de la OEA. No sé si el presidente, y aquí me preocupa incluso, no sé si el presidente sepa que la OEA va a estar en una misión de observación en las elecciones. Hay cosas que yo creo que el presidente no se ha enterado, porque obviamente tiene muchas cosas que hacer, o no se las han informado y que deberían de hacerlo, y particularmente me voy a centrar en dos. La OEA, que no es nada más que Adrián de la Garza lo haya ido a acusar y que el presidente se ría, sino que la OEA va a venir en una misión de observación. Otra, de hecho son tres, perdónenme, voy a corregir, son tres cosas que el presidente creo que no sabe. Lo de la OEA, lo del PREP, lo del Cotaprep, en donde hay personajes, dos en particular, uno que estuvo como consejero de Luis Carlos Zugalde en el 2006 y que ahora es articulista de Letras Libres, y otra chica que ella, pues sí, tiene mucho tiempo en las organizaciones no gubernamentales, pero particularmente en la mano de Claudia X. González. Ambos politólogos, ninguno de los dos, tengo entendido, tiene experiencia en sistemas, en ingeniería, en software, en cómputo, ni en datos, ni mucho menos. Son politólogos, sí, ciencias políticas, pero no es lo mismo ciencias políticas a un tema de software. Y yo lo cuestiono porque se supone que el Cotaprep es un comité técnico que va a proponer mejoras para el software del PREP. No tiene nada que ver con un tema político, es un técnico. De los otros perfiles, los demás, claro que cumplen con estos requisitos, pero estos dos particularmente no, y eso es lo que brinca. ¿Que pueden intervenir o no en el PREP? No, en realidad depende de la votación de la sábana electoral, y se los digo de nuevo. Si se va a orquestar algún fraude, va a ser en las casillas. Ahí es donde se orquestan los fraudes y el INE solamente les da el visto bueno cuando están arriba, porque no hay denuncia o porque algo pasa y no se dieron cuenta y demás. Entonces eso es lo que hace el INE, avala el fraude que se orquesta en las casillas. Por eso es importante que salgan a votar y que se vigilen estas elecciones más que nunca. El único contrapeso del PREP en dado caso que se pudiera proponer algo para mejorarlo y que eventualmente algo pasara por ahí en el algoritmo. Lo que no sé, qué tantas cifras sucede, desconozco. Incluso si utiliza algún tipo de algoritmo, hasta donde yo sé nada más es un conteo rápido, donde se van computando las cifras y las va subiendo y nada más. A mi parecer, lo que nosotros necesitamos es observar las elecciones. Y en un tercer punto que no se le ha informado al presidente es lo de la USAID. USAID, que es la que financia a mexicanos contra la corrupción, o bueno, una de las que financia de Estados Unidos a México, a esta organización en particular, ya dijo, ya respondió que van a reevaluar los apoyos que dan en México. Ya es nota. O sea, ayer la publicó, sin embargo, por cierto, y hoy ya es nota en distintos medios de comunicación. Nosotros hicimos lo propio en la México News. También se publicó en proceso. O sea, ya están distintos medios de comunicación que USAID ya está, a raíz, obviamente, de esa nota diplomática y de las reuniones entre el presidente López Obrador, Kamala Harris, y la nueva administración de Joe Biden, pues ellos van a reevaluar junto con México, ya no solitos, sino que junto con México, a dónde van a destinar los apoyos. Entonces, pregúntame yo, ¿quién le informa al presidente de esto? Yo sé que tiene muchas cosas que hacer, pero estas son cosas que ha tocado en la mañanera de ayer y en la mañanera de hoy. Y en estas mañaneras el presidente lo menciona sin que nadie le actualice sobre estas tres cuestiones que considero importantes. Y lo retomo porque hubo ahí un dilema con Sin Embargo. Bueno, el presidente dijo, y creo que fue en nota y veía sus comentarios en la mañanera que decían, bueno, sin embargo, ¿qué? No, pero vamos a Radio Fórmula, Grupo Imagen, sin embargo, ¿qué? Y sin embargo, es un proyecto periodístico de Álvaro Delgado y en el que ahora participa Alejandro Páez Varela y en el que ahora participa Álvaro Delgado. Y ellos dos han hecho varias investigaciones, han insistido mucho en el caso de Claudio X. González y mexicanos contra la corrupción y la impunidad, han hecho varios reportes, han cuestionado también, pero así como que digan, oye, que odia al presidente, pues no. Ahora, no es chamba de los periodistas querer o no al presidente, seamos honestos, que simpaticemos con el proyecto es distinto, pero ahora sí nuestra chamba es reportar. Por eso vamos a ver y escuchar cómo el presidente puso el reportaje de Sin Embargo y exige a Estados Unidos que diga si van a seguir financiando a Claudio X. González, a lo que yo insisto, desde ayer de hecho, ya hay respuesta. No del gobierno de Estados Unidos, pero sí de la USAID, que es quien está financiando a Claudio X. González desde Estados Unidos y que justamente están diciendo vamos a reevaluar, porque ahora sí que las condiciones están sobre la mesa. Yo insisto, este reportaje incluso está en Sin Embargo. Desde ayer, ¿quién le informó al presidente? Preguntas que yo me hago. Vamos a ver y escuchar un poquito para ver, si usted no vio La Mañanera, vea de qué se trató el tema y Sin Embargo. ...de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente... Un grupo de empresarios e intelectuales que fueron colaboradores en secretarías u organismos a los sexenios de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, hoy se oponen a las políticas de la actual administración federal a través de organizaciones no gubernamentales. El personaje más visible y a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado de estar detrás de desplegados y amparos es Claudio X. González Guajardo, quien fue coordinador de asesores de Luis Telles en la campaña de Ernesto Zedillo y posteriormente fue jefe de la unidad de prospectiva y proyectos especiales de la presidencia. También destaca María Amparo Casar, quien preside Mexicanos contra la corrupción desde julio de 2020. Se desempeñó como coordinadora de asesores del panista Santiago Crill en la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox. Investigadores que han escrito acerca de las organizaciones de la sociedad civil en México reconocen que dentro de éstas siempre hay intereses, ya sea políticos, religiosos o económicos, que delinean las causas que promueven y muchos de sus integrantes han tenido relación cercana con los gobiernos. Organizaciones de la sociedad civil obviamente más vinculadas con el sector empresarial, sobre todo aquella sociedad civil organizada a través de lo que se conoce como las instituciones de asistencia privada, que básicamente funcionan con dinero justamente privado, con dinero de los privados, de los particulares, y que evidentemente contribuyen a la atención y solución de problemas del orden público. Un grupo de empresarios Sí, pues esto es lo que estamos denunciando porque esta organización recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Entonces queremos que nos responda al gobierno de Estados Unidos si le van a seguir pagando, si le van a seguir entregando dinero a esta organización que es opositora abiertamente, su único propósito, su única tarea es atacarnos. no tienen otra. Antes esta organización ayudaba al gobierno cuando estaban privatizando con las llamadas reformas estructurales, esta organización estaba en contra de los maestros porque defendía esta organización la llamada reforma educativa y ahora yo ahí incluso abonaría algo. Claudio X. González no solo apoyaba la reforma educativa, prácticamente él la escribió. Entonces el odio a la administración del presidente es inmediatamente grande derivado de esto. Pero bueno, retomando el tema, sin embargo, el presidente antes de esto dijo de un medio que no nos quiere y eso y leo en sus comentarios que dicen bueno, es que yo ahí discrepo mucho porque son imparciales y son críticos los periodistas y Alejandro Páez Varela quien dirige el medio ya subió un tuit. Tenemos ahí la imagen que le compartí a mi que decía a mi que David hace ratito de Alejandro Páez Varela en el que dice un portal que no nos quiere dice López Obrador de Sin Embargo y tiene razón un medio no debe quererlo ni odiarlo no es nuestro papel que la sociedad lo quiera o lo odie eso no es un rol de un medio y no, no pidió permiso para pasar el pideo pero adelante sin bronca. Esto es lo que dice Alejandro Páez Varela y de hecho en el programa que tienen en la mañanita después y toda la mañanera pues lo reafirma dice no es nuestra chamba pero pues así como que digan yo lo digo este es mi comentario así como que digan lo quieren lo quieren o lo odian lo odian la neta no podemos discrepar con el presidente pero aquí yo vuelvo a la pregunta y hago toda la alusión al tema de Sin Embargo y a lo que les decía de USAID a lo que les decía del Cotaprep y a lo que les decía de la OEA para ponerle sobre la mesa que yo no sé qué están y quién no está informándole al presidente López Obrador es el hombre más informado de México eso me queda claro pero ahora yo pregunto en dónde se informa el presidente claro que tienen las fuentes directas es el presidente de la república pero él solamente le da el reforma solamente le da lo que dice Loret de Mola lo que dice Ciro Muesleida lo que dice Grupo Fórmula Grupo Imagen solamente se informa ahí porque sí benditas redes sociales benditas redes sociales y benditas redes sociales pero ¿de qué sirven las benditas redes sociales si no hay una información veraz que le diga el presidente y le ponga el panorama lo que se dice en general lo más visto lo más sonado las fake más movidas lo más movido yo quizás me imagino que se informa en la jornada pero ahora retomo el tema yo sé que ya no se informa en proceso eso sí ya me quedó claro pero ¿quién le informa al presidente de algunas cuestiones que sí debería de conocer cómo lo es la OEA la respuesta de USAID y el hecho de que sin embargo no lo quiera creo que no es el tema creo que ni siquiera tendría que ver creo que o se equivocó o tiene un mal concepto de los medios de comunicación que sí son de periodistas no los de arriba que siempre son criticados en esta administración y lo seguiremos haciendo porque se lo merecen no los de arriba